Bienvenidos, queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol aquí de nuevo arriazor 1906 ya estáis viendo alberto que tiene una son una sonrisa de oreja a oreja porque acaba de decir que empató el málaga y que ahora quien sube es el málaga no alberto sí ha sido un poco locura salió a mí la verdad es que me daba igual que en su vida claro cualquier cosa puede pasar correcto pero el espectáculo lo hubo lo hubo el día del día el jueves a las 9 de la noche se jugó se jugó españa italia ganó españa 1-0 como en fin como ya creo que todos sabemos pero nos va a hacer la crónica alberto que por cierto las hace las hace muy 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 bien y luego pasaremos a a las a valorar los jugadores valoramos los jugadores hacemos las estadísticas y en fin y podéis comentar después todo lo que queráis y tenéis un dedo poderoso también recordarlo para darle al botón de suscribirse y al botón de like y también os podéis pasar de paso por el canal de alberto emociones de bronce y plata que no se os olvide mañana voy a hacer una crónica por la mañana de la locura que ha pasado hoy en el nártiz málaga y mañana esta vez con a 400 la peña de córdoba de madrid para ver con ellos el posible ascenso del córdoba tenemos los dedos para que yo cumpla el test correcto pues ojalá se cumplan esos pronósticos vamos alberto con las alineaciones del del partido del del españa italia y en fin en la portería una y simón cucurela la por lenormand carvajal en la en la defensa en el medio campo ruiz rodri y pedri y ya en la en la delantera williams morata y la min llamal que te parece la alineación la alineación era la esperada sólo un cambio con respecto al partido anterior obligada lógicamente ya que nazo no estaba disponible para ese partido y jugó el tercer central que da la por yo había dicho yo había dicho y me mantengo y me mantengo aunque tengo que reconocer también que españa a mi juicio y yo no voy a entrar a valorar pero si voy a dar mi pequeña opinión o mi humilde opinión y por lo que dije en el partido en el partido en el primer partido contra croacia no que no vi a españa o no veo a españa como una una selección poderosa y a las pruebas y a las pruebas y a las pruebas me remito españa tuvo muchísimas ocasiones ante italia y concretó una y y en fin y de y de que fue un gol en propia meta lo cual no quiere decir que fue un partido a mi juicio de españa soberbio y tal pero le falta ese plus de de en fin de selección potente decir no yo tengo cuatro y te meto tres no dan un golpe en la mesa para demostrar a europa estoy correcto lo cual repito lo cual no quiere decir que no que no que no fuera un partido soberbio por por parte de españa por parte me van a perdonar los los italianos porque yo la pronunciación la voy a decir más o menos como la como la leo donnarumma en la portería en la defensa di marco calafiori vas bastoni y di lorenzo en la defensa yo tampoco en la en el en fin en la en el medio del campo varela y jorginho y fin chelza pellegrini y fratesi y solamente en la punta de ataque esca escamaca no en fin una y simón que te pareció fue un espectador más no dice ninguna parada en todo el partido y carvajal con una tarjeta con una tarjeta amarilla al bajar estuvo creo que estuvo bastante bien sí que yo creo que el día de gracia estuvo un poquito mejor pero cumplió ser sí sí yo al enormán lo vi muy muy trabajador a la segunda parte tuvo algún fallito que un fútbol se mueva a mí de más a menos de normal y yo cumple defensivamente pero tuvo algún fallo no muy grave porque no fue dentro del área pero hay que vigilar la por a por más o menos como el normal es que la idea fue un equipo que no nos hizo nada nada que por lo tanto creo que en defensa hay poco que destaca la verdad yo creo italia a mi juicio fue atacó por arreones no por en fin por más como es corazón de con cabeza y como como en fin jugó al contraataque y en fin a tumba abierta no y en fin la por la por más o menos en su línea cumplió bastante bien defendió bastante bien tampoco mucho que destacar ya que italia no nos hizo casi peligro correcto cucurela dicen que bueno dicen yo para mí se marcó un partidazo un poco de la estuvo increíble muy 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 concentrado en el corte muy ya viene el corte subiendo bajando pasando bien el balón intentando ayudar en atacan y algún partido muy completo para mí soberbio y además yo vi un control que además lo vi 400 veces las cosas las cosas son como son un control pegando un salto en el aire y como y cayó él al suelo y controló el balón fue un espectáculo hasta y se ve al entrenador y a todo el mundo aplaudiendo no porque para mí se se marcó un un partido un partido soberbio nos vamos al centro del campo con el con pedri que te pareció pedri aquí lo pedí como hizo un partido estuvo a punto de meter un gol en el mundo todos los dos de cabeza la verdad que combino bien con mucho parte bastante completa la verdad además lo ponen ahí le dieron una nota en fin como el mejor del partido y rodri en su línea de siempre no quizás en el centro del campo fue el jugador que menos destacó pero la verdad que hizo bastante buen partido de ángulo bien distribuyó muy bien el balón la verdad que es un partido bueno si llegasteis a este punto y queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol porque me sabe mejor el café en esta taza que en otras que tengo por ahí será porque tengo el escudo del canal o algo era ese era era broma ruiz que te pareció ruiz alberto y de un par de azores comunal en la volcación estuvo bastante bien y llegó con mucha facilidad algún disparo tú quieres alguna mano una luna espectacular un disparo tremendísimo sí 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 para mí está haciendo la relación de la europa sin duda alguna la min ya mal y la verdad que hizo bastante buen partido e intentó en cada se asoció bien se desmarcó bien un partido bastante completo williams un partidazo espectacular lo único le faltó es el gol porque desbordó bien hizo un voto a la defensa italiana hizo bajan de unos centros y la jugada que casi me del gol que disparó al alguero igualmente ese bueno encima sí sí y bueno también la mil ya mal tuve tuvo hay un disparo que que salió lamiendo el el poste y de milagro que además fue cuando él le hizo así a la afición no maravilloso a mí y tiene no nos olvidemos que tiene la mil ya mal 16 años no se va a cuartos de eso 16 años cuidado cuidado a la concentración el el libro de ecuaciones de segundo grado ojo ojito ojito al dato porque en fin eso nos dice nos dice o nos demuestra a otros entrenadores que hay que darle paso a la juventud y la y los chavales quieren jugar y los chavales quieren quieren lo que pasa es claro hay que tener también calidad y eso no le falta a la min ya mal y ya por último morata morata es un partido un pelín discreto la verdad es que se marcó bastante bien se asoció bastante bien pero no tido casi de la puerta así que un poco discreto pero trabajador no todos los días pues meter gol obviamente yo a nivel general de italia para en fin pues para hablar un poquito o dar nuestra humilde opinión sobre sobre italia no te falta razón en cuanto dices tú alberto en que trabajo más con corazón que con cabeza y fue para mí también en mi opinión fue a trompicones no fue no no la había una selección italiana de otros de otros años no correosa y en fin competitiva y en fin y tal no la vi de hecho en fin los arreones que tenían pues no tenían ni ni sentido ni en circulación ni nada todo era muy vertical y y tal no y y tal pero en fin y ahora vamos a ir a las si quieres alberto a las estadísticas nos vamos al primer tiempo y también hay que destacar que los cambios aportaron bastante bombas oye oye fallo dos clarísimas es verdad sí es verdad que por ejemplo un josé lu o único julian las mete para adentro es que fallo dos clarísimas sí sí es verdad sí nos olvidábamos de esas dos ocasiones clarísimas que tuvo de mano a mano con el portero no también fue acierto del portero porque se las paró eso también hay que tenerlo en cuenta no en el primer tiempo bueno fue españa fue en fin dominadora total y absoluto no con un 61 por ciento de balón de por parte nuestra de la selección española y un 39 por ciento por parte por parte de italia en los en los remates a portería estamos hablando en el primer tiempo no nos olvidemos nueve remates en el primer tiempo por uno de italia remates a puerta tuvimos cuatro y más en la primera parte repito por ninguna de y de los italianos de remates fuera por una de por un remate fuera de italia no remates rechazados dos de españa ninguno por parte de españa ninguno por parte de españa ninguno por parte de italia eso quiere decir que no prácticamente prácticamente no hicieron absolutamente absolutamente nada tiros libres tiros libres 10 de españa por 9 de italia dos córners a favor de españa ni por ninguno de italia ningún fuera de juego por ningún equipo cero paradas de españa por cuatro estas clarísimas de cuatro de italia no faltas nueve por nueve en la primera en el primer tiempo estamos hablando en una tarjeta una empate en tarjetas amarillas una por cada equipo trescientos veintisiete pases que es un disparate en la primera parte es que yo lo veo un disparate no trescientos veintisiete pases por parte de españa doscientos diez de italia y aquí viene el dato tan tremendo no doscientos noventa y nueve pases completados estamos hablando que los pases totales fueron trescientos veintisiete y pases pases completados por parte de españa fueron doscientos noventa y nueve por parte de italia fueron doscientos diez y ciento setenta y siete pases completados una diferencia pero abismal no en fin los ataques veinticinco ataques de españa por seis de italia lo cual quiere decir también que españa fue muy superior a la selección italiana un despo en fin un despeje completado por parte de españa cuatro por parte de italia y centro dos centros de españa por ninguno de italia de italia y en el segundo tiempo que bueno en el segundo tiempo pues el cincuenta y tres se equilibró un poquito en la posición del balón con cincuenta y tres por ciento por parte de españa cuarenta y siete por parte de italia once remates que es un disparate once remates de españa por tres de españa por tres de italia cuatro y ninguno entre dos es para ninguno y cuatro remates a puerta por parte de españa uno de italia y remates fuera por parte de españa 52 a favor de italia dos remates rechazados por cero de italia cuatro tiros libres de españa 8 de italia tres córneres por dos de italia y en fin ningún fuera de juego que me parece sorprendente no parece sorprendente que no haya que no hubo ningún o por lo menos aquí no dicen yo no recuerdo tampoco sea que se se ajustó mucho el el este tema del fuera de juego una parada de españa por tres de italia ocho faltas de españa por cinco de de los italianos dos tarjetas amarillas por una de italia en el segundo tiempo doscientos sesenta y doscientos sesenta y siete pases totales por parte de españa doscientos treinta y cinco por parte de la selección italiana pases completados que también es un disparate es un disparate el lo que el buen toque el buen pie de los jugadores de españa no de esos de esos pases completó españa doscientos cuarenta y nueve de doscientos sesenta y siete que es un disparate no la efectividad es casi al noventa y cinco por cien no si me descuido y y italia pues dos doscientos treinta y cinco pases totales y pases completados doscientos cuatro treinta y un ataques de españa por dieciocho de italia cinco pases completados perdón cinco despejes completados por doce de italia cuatro centros completados por parte de españa cinco por parte de italia yo creo que los datos son demoledores no alberto si españa muy superior pero faltó algún gol y tomás y en fin y entonces ahora perdón 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 no será esto entonces ahora vamos aquí al grupo de españa españa ya está clasificada en el siguiente partido además como primera del grupo ya como primera de grupo jugaríamos el fin contra albaña y en españa los octavos no jugarán el próximo domingo el próximo domingo juega españa contra albaña quien nos puede quien nos va a tocar en octavos de final alberto y si somos primero un tercero no si somos primeros no somos primeros no donde a un tercero el grupo a o el del grupo es algo así correcto algo así es que dependiendo de los terceros que pasen eso te lo explica muy bien en wikipedia sí sí vale vale pues pues nada y jugaríamos jamás una cosa más españa en gana no sé españa piel de italia piel de italia se queda cuarta pero mejor mejor podemos ser un poco sinvergüenza y fastidiar italia 6 cuidado cuidado que juega contra croacia y bueno que croacia tampoco no viene no viene no viene muy bien en fin no pero pero tiene una bala más y la van a querer lanzarla claro 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 cuidadito cuidadito bueno pero yo creo que yo creo que no porque si italia tiene tres puntos no no y si albaña gana españa cuatro sí 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 pero bueno no creo que albaña le gane a españa no seríamos muy sinvergüenza para hacer eso es para ganar la historia tremendo seríamos muy malvalorados en europa y eso no queremos obviamente lógico hay que ser hay que ser honrado hay que ser honrado y nada más hay que ser honrado y nada más y bueno pues para mí el mejor del partido fue para mí es cucurella no sé no sé para ti alberto pero pero cucurella y nico williams cucurella y nico williams para mí ya te digo cucurella para mí fue un fenómeno y en fin a ver si españa a ver si españa sigue a buen nivel y va adquiriendo más 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 en fin más calidad a la hora de de concretar los goles no y en fin y vamos a ver si somos capaces de dar la talla con los grandes de europa no con alemania con inglaterra con francia que lo vamos a tener cuatro de final que es el bien de cinco con de alemania en teoría pues yo prefiero yo quiero jugar contra los mejores porque yo no quiero jugar contra los que contra las sorpresas no no yo quiero ganar las la eurocopa diciendo no yo le gané a alemania o le gané a francia y o con todas las de la ley por ejemplo la portugal en la eurocopa de francia que eliminó a croacia en octavo no sé que en cuartos aislania en cuartos y en semifinales a un equipo malo claro 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 bueno pues nada esto fue lo que dio de sí este en este vídeo darle las gracias alberto como siempre por por en fin por aportar sus opiniones y nada más no me despido queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol nos veremos en el si en el siguiente partido contra contra albania estar alberto por aquí seguramente y en fin y darlo daros las gracias siempre por por estar siempre hay pendiente no así que queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol como siempre os digo gracias por tanto y perdón por tan poco y